Estudiantes de cuarto año de educación secundaria de colegios públicos y privados de Cajamarca están siendo capacitados desde el mes de agosto en temas relacionados a las fases que conforman la gestión del riesgo de desastres, preparación, respuesta y rehabilitación. Las capacitaciones están a cargo de la Dirección Regional de Defensa Nacional del Gobierno Regional de Cajamarca en el marco del Programa de Servicio Escolar Solidario en Prevención y Atención de Desastres. Hay una serie de capacitaciones que se están dictando semanalmente como primeros auxilios, lucha contra incendios, eso lo vienen dictando especialistas de diferentes áreas. En este momento estamos realizando el armado de carpas, que es un punto de capacitación con los alumnos de educación secundaria. El armado de carpas es muy importante para cualquier tipo de emergencia que se presente, lo primordial es una carpa para la gente, para techo y abrigo. A veces estamos un poco ignorantes de muchas cosas que debemos saber, estar preparados para todo esto que se nos está viniendo, lluvias, desastres que estamos viviendo acá en la tierra. Mis alumnos muy contentos, muy conformes, la que habla igual, porque estoy realmente capacitándome para poder ayudar en una emergencia que se presentara acá en nuestra ciudad. La motivación ya cuando ha iniciado el curso, más que todo para los alumnos, temas novedosos y prácticos que sinceramente son útiles en la vida, y aún más de repente si hay algún desastre para poder aplicarlas. La iniciativa es muy buena, es importante porque ya que sabemos que el recurso humano es principal, es fundamental y en lo cual cada persona, en la manera de cómo se va capacitando, también va influenciando en la sociedad misma. Los temas desarrollados son instalación y administración de albergues, mapas de peligros de Cajamarca, fenómenos meteorológicos, cambio climático, primeros auxilios, sistema de comunicaciones en defensa civil, derechos de la niñez en situaciones de emergencia y desastres, entre otros. La finalidad es formar una cultura de prevención y que al culminar la capacitación, los estudiantes estén preparados para liderar acciones de defensa civil en los espacios donde se desenvuelven. Muy buena iniciativa del gobierno regional de preparar y capacitar a los alumnos, profesores, para incrementar más la ayuda al pueblo. Es muy interesante porque hay puntos en que los estudiantes mismos que están participando en estos talleres, van aprendiendo. Entonces, esto es importante para ellos, tanto de manera personal como para difundir, en la misma institución también, en la cual estamos aplicándolo también. Son prácticamente experiencias que en otras ocasiones no se pueden ganar, sino gracias a estos cursos de capacitación que los estamos ganando. El aprendizaje es significativo. Cada conferencia que nos brindan los capacitadores, nos dan más conocimientos acerca de prevención de riesgos, conocimientos básicos de atención, de primeros auxilios más que todo, y progresivamente vamos teniendo más conocimientos y eso es lo bueno. En mi colegio estamos haciendo ya este plan para tratar de que todos nuestros compañeros, sí, para que nuestros compañeros también aprendan cómo hacerlo. Los alumnos hasta estas alturas ya están preparados para una serie de actividades. Ellos ya saben qué hacer durante una emergencia.